¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? En este video quiero aprovechar los materiales que hemos estado realizando en estas últimas semanas todo lo que nos hemos estado encontrando y aprovechando la temática de de baby shower o bautizo que tenemos con nuestros globos que vimos en el video anterior se me ocurrió aprovechar un poco los globos largos y también nuestros globos con confeti para crear unos divertidos chupones así que vamos a hacerlos vamos a estar haciendo tres modelos con los globos que traen el confeti los globos transparentes vamos a utilizar los globos polka y vamos a utilizar los globos que traen la impresión entonces con estos tres modelos igual vamos a estar utilizando los globos largos para hacer la forma del chupón vamos a inflar bien ya tengo aquí mis tres modelos inflados el globo con la impresión el globo con confeti y el globo polka una vez que ya tenemos nuestros tres globos redondos inflados ahora lo que vamos a hacer es inflar nuestros globos largos para hacer los chupones vamos a requerir de dos globos largos nos vamos a inflar uno un poco más que el otro pueden ver a uno lo vamos a dejar un poco más despacio el otro lo vamos a hacer un poco más chico y nuestra figura del chupón nos debe estar quedando de esta manera el globo el globo que le dejamos menos va a ser el de abajo y al que le dejamos un poco más despacio se va a convertir en este globo de arriba como funciona es muy sencillo una vez que ya los tenemos inflados simplemente lo doblamos vamos a amarrar el globo y vamos a hacer lo mismo con el otro se dobla la mitad se amarra entre sí y una vez que ya lo tenemos los dos anudados vamos a aplastar el más chico le vamos a dar una vuelta para que nos quede como un 8 y con por eso es importante dejarle este espacio porque con esto lo vamos a colocar encima del otro globo y con este le vamos a dar la vuelta y si pueden yo lo que voy a hacer es que voy a hacer una vuelta más pero con un nudo para que no se nos vaya a salir nuestro globo con esto lo aseguro y ya me queda de esta manera el chupón ahora que armamos ya ya tengo dos vamos a armar el tercero y posteriormente vamos a colocarle los globos los globos redondos en la parte superior vamos a empezar con este ya tenemos armada nuestra figura simplemente igual con la boquilla del globo redondo lo vamos a tomar lo vamos a pasar por debajo de los dos y simplemente vamos a hacer un nudo aquí con el globo directamente con el globo redondo nos va a estar quedando de esta manera y ahora vamos a hacer los otros dos aquí tengo ya los tres modelos como pueden ver el que tiene los el globo pork en la parte superior aquí tenemos el otro modelo con el globo con confeti este me gusta mucho y como habíamos visto tenemos el modelo con el globo que tiene el estampado del del elefantito ya ustedes dirán que globo les gusta más espero que les haya gustado este video nos vemos en el siguiente no olviden suscribirse compartir el video darle manita arriba hasta la próxima